Se ve la partida del clásico Gustavo Prado Eudevern, Grupo 2, año 2012. Inmediatamente, suerte Nicolás busca la punta. En el segundo lugar se ubica Kikker. En el tercer puesto, muy cerca, Sotil. Luego marcha por el centro de la pista, Abusador. A su costado lo hace Complete. Más atrás viene ubicándose Tabuloco, Overbrick, Impaciente. Luego lo hace Ice Embassy y Cherry Speed. Faltan 1.500 para la meta y en la punta marcha Kikker. Kikker, adelante, segundo, Sotil. En el tercer puesto, suerte Nicolás. En el cuarto lugar, muy cerca, Abusador. En el quinto puesto, Tabuloco. En el sexto lugar, Complete. Más atrás, marcha Overbrick. A su costado, Cherry Speed, Impaciente. Último, marcha Ice Embassy. Llegaron a los últimos 1.100 con Kikker en la punta. Kikker, adelante, dos cuerpos de ventaja. Segundo, marcha Sotil. En el tercer puesto, suerte Nicolás. En el cuarto lugar, por el medio, lo hace Abusador. Luego, marcha muy cerca, Tabuloco. Llegan de esta manera a los últimos 600. Kikker es el que marcha en la delantera. Kikker se ha escapado con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Sotil. Tercero, marcha Tabuloco. En el cuarto lugar, Abusador. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Kikker en la punta con cuatro cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Tabuloco. Faltando 250 para la meta. Es Kikker el que marcha en la delantera. De atrás, avanza Cherry Spick para pasar al segundo lugar. Faltan 150. Kikker en la punta. Cherry Spick se va acercando. Último 100. Kikker adelante. Cherry Spick a cabeza. Faltan 20. Todos en una misma línea. Kikker y Cherry Spick. El tercer puesto para Dicenba. Sino de Tabuloco. Más atrás, finaliza Overbrook. A continuación, Impaciente. Luego, remata. Complique. Llegada de fotografía en la séptima del programa. Entre los números, siete Kikker con Carlos Trujillo. Y ocho Cherry Spick con Carlos Javier Herrera. Ha llegado de fotografía.